Música Nuestro presidente municipal en su campaña, en su toma de protesta manifestó que su administración iba a ser transparente Nuestro presidente cito si no ha sido transparente en este asunto concreto del Instituto de la Vivienda ¿Por qué no ha sido transparente? ¿Por qué ha ocultado información al Ayuntamiento de la realidad que vive en el Instituto de la Vivienda? El primero fue el señor Méndez El segundo, la licenciada Clarifeta Cántara que hasta el día 8 del mes pasado dejó de ser y la tercera es la licenciada Verónica hace el 8 de mayo la nueva directora él cuando tomó protesta yo en lo personal le solicité un informe que viviera dentro de un mes del estado, de la situación jurídica que se encontrara en el Instituto de la Vivienda hasta la fecha no ha cumplido ¿Por qué no ha cumplido? Primero porque tiene que recibir órdenes del presidente municipal porque ella lo propuso el Ayuntamiento lo aprobó Opacidad ¿Por qué digo opacidad? para llegar al último que son las garantías y los juicios que siguen en contra de la vivienda el Instituto de la Vivienda quiero hacer una pequeña pequeño análisis En el año 2005 el 14 de junio en sesión ordinaria número 52 el Ayuntamiento da la autorización para la venta de 453 lotes pero sin ser previamente desafectados se publica en el periódico oficial la autorización de venta con fecha 22 de julio del 2005 y aquí se encuentra una copia fotográfica de este periódico el periódico oficial pero en ningún momento se desafectó para poder vender se desafectó de acuerdo al reglamento de la vivienda no tengo la certeza porque la información está oculta oculta por fin por el director actual que se va a convertir y se convirtió en cómplice del anterior director y del jurídico yo entiendo que los directores no tengan conocimientos jurídicos pero el director de acuerdo al reglamento debe proporcionarnos elementos al jurídico para que realice los contratos ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede con los abogados que están entre jurídicos haciendo las llamas? uno son del jurídico del distrito de la vivienda yo otro abogado es de la tenencia de la tierra y no soy de la tenencia de la tierra que nada tiene que ver con esto quiero ser muy interesante con esa cosa ¿por qué el presidente municipal no van a conocer esta anomalía? ya llevamos siete meses de la administración y tienen plenamente conocimiento de ello para todo esto y es informado porque no hay con nada a quien protege a sus miembros de su partido eso no debe ser un presidente municipal no debe tener partido él siempre ha manifestado que el funcionario que no cumpla con su deber será destituido hasta la fecha yo no he visto que se destituyan a las del jurídico que son los responsables a mí de acuerdo son los técnicos en derecho